Un total de 39 paquetes de droga, al parecer cocaína o metanfetamina, eran los que trasladaban la avioneta Cessna que se desplomó en la ranchería de El Organito, en Maruata, con saldo de dos muertos calcinados, entre ellos una mujer. El accidente aéreo fue durante la madrugada del pasado jueves en la zona antes mencionada, hasta donde acudieron las autoridades federales y estatales para emprender las investigaciones competentes. La indagatoria está a cargo de la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Lázaro Cárdenas, mientras que los marinos fueron quienes resguardaron el área donde cayó la aeronave. Trascendió que en el sitio fue hallada la avioneta totalmente calcinada, al igual que los cadáveres de un hombre y una fémina. A su vez, los representantes de la ley encontraron los 39 paquetes que contenían el narcótico, mismos que estaban confeccionados con cinta canela. de Selvarela.